con ustedes ya que a continuación le presentamos a este hombre ruso con 73 años de edad que da una lección de patinaje pues resulta que sobre su tabla muestra que no ha perdido el toque y sigue siendo pues muy ágil este hombre monta pues el skateboard desde el año 1981 y es un claro ejemplo de que nunca es demasiado grande para hacer lo que realmente le apasiona hoy vamos a conocer la historia de don jaime un hombre que en las mañanas vende verduras y por las tardes toda clase de comida típica lo curioso de este caso es que él no solamente lo hace para poder subsistir a diario sino también para ayudar a su vecina doña maritza tamalitos de chipilín de frijol camagua de elote y elotes cocidos y rellenitos verdad que se proveen al público y que cuando tenemos frutas de temporada como el mazapán también se provee atol de mazapán arroz en leche arroz en chocolate y atol de elote de plátano y tenemos el de mazapán verdad que está pasando la cosecha ahorita tanto don jaime como los vecinos que alquilan en esta humilde vivienda ayudan a doña maritza pues ella asegura que a pesar de tener seis hijos no recibe el apoyo de ninguno de ellos yo me caí dos veces entonces yo ya no pude caminar a traer comida entonces que me hicieran el favor de echarme la mano como hijos que eran para yo poder sobrevivir entonces me dijo mi hija que si me iba a ayudar pero nunca llegó ese dinero y aquí donde vivimos nosotros que la amos así que le pedimos ayuda a la gente para ella y para que ella salga adelante porque le nació a usted porque también tengo mi madre mi madre es diabética también ella también es enferma y espero en Dios no dejarla abandonada en esos momentos así que yo le pido a la gente que no deje a su madre sola que no la deje porque una madre es única y eso es lo que a mi me conmueve de esta señora y yo le digo a ella que Dios nos tiene que amparar y nos tiene que ayudar la salud de doña Maritza es delicada es por ello que si usted puede apoyar ya sea con víveres, medicamentos o bien comprando estos deliciosos platillos que preparan puede comunicarse directamente al 5578-7278 o bien al 3018-0942 con imágenes de Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velásquez ya lo ve usted, así es la historia de doña Maritza una mujer que ha trabajado durante toda su vida para sacar adelante a su familia y ahora pues tiene que mantener y no solo esto sino que recordemos que hay un hogar que mantener sufragar gastos por enfermedad y tantas necesidades los vecinos le están ayudando y si usted puede ayudar a esta mujer y si vive muy cerca de donde ella está cómprele, ella pues está haciendo esto cocinando para poder sufragar estos gastos pero eso sí estamos seguros que cualquier ayuda que usted pueda brindarle a doña Maritza va a ser pues de gran bendición para ella y para usted en retrimiento así es que esta es la historia urbana de doña Maritza de doña Maritza de doña Maritza de doña Maritza de doña Maritza